de la Duarte, miren la gente como anda en el mercado nuevo de la Duarte, nadie tiene mascarilla, o sea que el problema nuestro es serio, aquí si cabe la palabra, solamente Dios que haga algo, si es por un problema de un mínimo de formación que pueda tener la gente, nos jodimos, nos jodimos porque miren como anda la gente en el mercado de la Duarte, ahí nadie tiene mascarilla, sabemos que este es un país tropical, no es el caso de Japón, de esos países asiáticos, que el clima ayuda a mantener un poco más la mascarilla, esto es lo que es un país lleno de corruptos, la primera mascarilla que yo compré, me la vendieron a 100 pesos, y la mascarilla ahí en ese momento lo que costaban era como 20 pesos, o sea que este es un país donde se practica la corrupción como una forma de ser, la mascarilla deberían estar más barata, si era necesario a 10 pesos, por la naturaleza de que este es un país tropical, y le explicaba yo a ustedes, por ejemplo, esta mascarilla, me costó 400 pesos, esta mascarilla, yo estoy seguro que esta mascarilla, en su fabricación real, en su fabricación real, podría ser vendida hasta 75 pesos, pero como anda el mundo, con esas ambiciones, para que el COVID nos permanezca mas, o aparece un medicamento rápido, o se da el fenómeno que la naturaleza se ha dado, que se produzca la inmunidad, la inmunidad es, que te dio y no te vuelve a repetir, en algunas ocasiones hay epidemia, que se ha producido eso, pero eso casi siempre es a través del tiempo, y casi siempre se produce, cuando ya aparece la vacuna, donde más gente no está contaminado, este es un país que no está aportando a la educación, estamos jodidos, no estamos aportando a la educación de las masas del pueblo, en Bolivia, en Bolivia, a través de Estados Unidos, de la OEA, a través de Donald Trump, hicieron un trabajo para que Evo Morales renunciara, y cometió la estupidez de renunciar Evo Morales, Bolivia, políticamente, en algunos aspectos es mas atrasado, pero a nivel educativo, a nivel de educación general, Evo aportó, aportó, Evo Morales aportó, en Bolivia, se han pospuesto las elecciones, y hasta ahora, no se ha producido un escándalo, aquí en República Dominicana, si las elecciones no se dan el 5, aquí, las consecuencias, puede ser hasta diferente, aquí, por situaciones del coronavirus, nadie te va a aceptar la posposición de las elecciones, porque las elecciones, y me gustaría preguntarle, a los historiadores de San Francisco, especialmente a mi amigo Roberto Santos, de todas las elecciones, que aquí se han producido, las elecciones, que menos, ejemplo educativo, está dejando, son estas elecciones, las elecciones anteriores, se producían, discusiones interesantes, porque alguna vez, se metía el tema, de la seriedad, de la moral, del conocimiento, de la capacidad, de los candidatos, en esta, ha llegado, a unos niveles, tan rastrero, tan bajo, que la discusión, es en base, quien tiene, más narcotraficante, en la fila, de su partido, como todo el mundo sabe, que para Estados Unidos, el problema, del narcotráfico, no es de tipo moral, a Estados Unidos, le da tres pitos, que la gente se muera, a fuerza, de darse, la voluntad, de darse un viaje, por la nariz, Estados Unidos, no le preocupa, moralmente, para nada, Estados Unidos, tiene más, de 20 años, que no le preocupa, la salud, la problemática, por salud, de las drogas, no le preocupa, a Estados Unidos, se dice, y lo digo yo, aquí en mi libro, en narcotráfico, una nueva clase social, ahí está, en la época de Nixon, Nixon, aquel presidente mafioso, que tuvo que renunciar, porque estaba haciendo una mafia, para llegar a las elecciones, sus, orientadores, le dijeron, le dijeron a Nixon, que había que hacer un tipo, de política, que los barrios negros, permitieran, que la policía, fuera menos vigilante, a Nixon, para que la policía, y buscaron al bebé, el bebé, era uno de los asistentes, de Nixon, que tenía que ver, con el tigeraje, con el narcotráfico, porque en Estados Unidos, hay ayudantes, que son especialistas, en algunas áreas, pues al bebé, se le, se le dio la, la facultad, de que controlara, menos policía, y los barrios negros, para asuntos de drogas, eso hace unos 20, o 25 años, eso está registrado aquí, pero, como las drogas, no tiene problema de color, como en esos barrios negros, no jodían tanto, la policía, al usuario, y a la venta de drogas, que los blancos, comenzaron, a visitar esos sectores, porque era más tolerable, era más posible, la compra, el precio, de las drogas, y llegó un momento, en que, el negocio, de las drogas, ya los blancos, no querían molestarse, ir a los barrios, y los negros, comenzaron, y los latinos, a ir a los barrios, de los blancos, a venderle, las drogas, que se usaba, en los barrios, de los negros, cuando Nixon, o el pentágono, o los ricos, ricos, muy ricos, de Estados Unidos, dijeron, miren, los hijos de nosotros, están jodiendo, los blancos, están usando más drogas, que los negros, y ahí, hubo una preocupación, por tratar, de cuidar, esa parte, de introducción, de las drogas, en la parte blanca.